hola chicos qué tal buenos días muy bien pues estamos también realizando la clase de nuestro grandioso curso si no se pongan celosos por favor si también es un grandioso curso el curso de robótica está bien bien chicos de hecho en anteriores ocasiones hemos visto pues temas relacionados con entonces me refiero a diversos temas pues no que se ha desarrollado anteriormente digamos dedicados a lo que es la física en sí no la ciencia puramente dicho está bien y que de alguna manera son necesarios son conceptos necesarios pues para poder entender y luego lo que es la estructura de un robot la mecánica el movimiento son cosas necesarias chicos si en algún momento te atreves a participar en un curso de robótica te acordarás de mí te acordarás de mí que pues simplemente van a empezar desde circuitos o desde lo que digamos cosas un tanto medianamente avanzadas está bien jamás hace alguien hincapié en lo que son justamente los conceptos básicos son los conceptos previos a lo que es la robótica está bien vamos a iniciarnos recién vamos a insertarnos en lo que es el mundo de la electrónica e inmediatamente vamos a empalmar con lo que robótica está bien bien entonces chicos te voy a mostrar una primera imagen ya y pues yo sé que quizás has visto esto de aquí o no con tu anterior profesor en otra institución o lo que fuese si lo sabes genial está bien y si no bastante atento ya bien chicos tenemos lo siguiente primero antes pues de hablar de circuitos y todo lo que fuese tenemos que hacer un reconocimiento reconocimiento de componentes con qué cosas vamos a trabajar ojo yo sé que estás pensando profesor usted está diciendo que vamos a trabajar con esto bien quizás en algún momento tú lo has visto estas cosas en físico ya no te preocupes está bien yo profesor de robótica se va a encargar de de ver la manera en cómo podemos interactuar con esto si eso déjamelo a mí no te preocupes si bien entonces yo te pregunto si que por ahí conoces no conoces algún componente no por ahí juancito excelente muy bien claro que sí eso lo primero es son resistencias a ver muy bien pepita excelente con 7 le muy bien a ver bairon excelente cómo se llama procesos son cables te la deje fácil bairon muy bien a ver aquí tamara muy bien qué es esto producto excelente no sé para qué decir el proceso es un protoboard ya no importa no importa porque de reconocer chicos sí bien el que está acá bajito es muy bien muy bien excelente bien entonces el que está acá abajo es un motor reductor si alguien puede decir profesor es un motor si es un motor ya luego habrá tiempo para poder detallar si no es un motor simplemente dicho no tiene más detalles está bien no te preocupes acá vamos a desglosar vamos a vamos a desmantelar los componentes para que tú sepas y puedas entender de qué están compuestos cómo es su funcionamiento está bien me voy a encargar de eso sí para que los conocimientos que bien grabados es la idea chicos ya bien tenemos otro dispositivo que dices también lo has visto y si no no te preocupes ya es el ultrasonido este es uno de mis componentes favoritos en algún momento lo vamos a utilizar pues es una herramienta chicos es un componente que pues nos ayuda si digamos en lo que es robótica bastante y aunque no lo creas algunos animales algunos animales lo tienen instalado en su cerebro nacen con eso profesor con que con el sensor ultrasonico si nosotros no hablando de otros animales si bien entonces a qué animales me refiero excelente te lo voy a dejar de tarea si te lo voy a dejar de tarea quizás lo puede explicar vamos a ver cómo es cómo se desarrolla la clase ya vamos a ver listo ya uno de los últimos componentes es el arduino que no hace falta que lo entiendas todavía no te preocupes con calma está bien si lo conoces chévere toma tu like no hace falta que nos buscamos chicos si hace falta simplemente ir con paciencia ya bien y por aquí tenemos si al interruptor hay diferentes tipos de interruptores si que ya luego te iré enseñando bien enseñándote cómo funciona cada uno y pues te vas a dar cuenta chicos que esto de aquí en este mundo de la electrónica y la robótica no es difícil está bien se necesitan conocimientos previos básicos y sobre todo ganas y la predisposición en realidad esa predisposición esa paciencia la debe tener todos los cursos en especial si los cursos de teoría algunos cursos de teoría son un tanto aburrida este más práctico pero igual no vamos a tratar también por favor de que no te aburras trata de que todo lo que digo repasa mira el vídeo una dos tres diez veces está bien bien chicos y póngale su like siempre claro que sí y suscríbase a todos mis canales no mentira muy bien disculpen entonces te muestro aquí uno de los componentes principales está bien la pila un profesor este componente si lo he visto muchas veces claro que sí lo has utilizado verdad para que para tu carrito para tu carrito bombero verdad para tu ambulancia para que más para tu muñeca verdad para tu muñeca que caminaba para tu muñeca que te comía no entonces para tu lol muy bien claro que sí y la pila nos permite o al menos sentimos sabemos que nos permite que genere ciertos movimientos o cierto funcionamiento a diversos objetos verdad juguetes máquinas hay pilas pequeñas hay pilas grandes hay pilas súper grandes entonces más o menos yo sé que entiendes el concepto de la pila no no quiero darte detalles luego te lo voy a dar no te preocupes solamente falta reconocerlo si esto qué es claro que sí en la famosa resistencia muy bien que nos permite la resistencia profesor te voy a adelantar simplemente se resiste como profesor se está buscando de mí usted si la resistencia cumple esa función se resiste pero ahora acá viene la pregunta verdad a qué se resiste claro claro como estamos en electrónica chicos esta resistencia se opone se resiste al paso de electrones está hablando otro idioma profesor no no te preocupes luego te voy a dar detalles simplemente ten en cuenta que la palabra resistencia tiene que ver con que se resiste a qué a los electrones así de simple seguimos oye estoy un componente bastante favorito también por todos verdad sí es un led está bien es un led que prácticamente es un foquito es un foco especial no funciona tan básicamente como un foco normal sí sino que tiene un toque especial está bien bien y esto que es profesor es un pulsador chicos es un pulsador prácticamente es un botón para encendido y apagado de los circuitos que vamos a construir ya bien entonces chicos vamos a ver digamos que te parece si vamos a ver la pizarrita vamos a ver la pizarrita como ya clásicamente lo conoces si mira y aquí tenemos los componentes ya de escrito y descritos está bien ya te hablé de cada uno de ellos no más o menos más o menos sí bien ya te hablé de lo que es la pila ya aquí en la pila hay detalles hay detalles que los debes conocer cuál es profesor bien claro mira 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 acá y su mismo nomenclatura su mismo nombre el mismo digamos la misma etiqueta de lo que la pila dice no más y los profesores menos a ver quiero justamente a explicar para que tengas bien 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 en cuenta esto está bien no por nada dice más y no por nada dice menos es por algo ya profesor aquí menos es porque qué cosa ver qué cosa que hay que hay a ver dime tú en esta parte de la pila digo voy a dibujar la pila acá voy a dibujar una porción de la pila está bien esta porción de la pila sí sí ya que hay en esta parte de abajo profesor sí sí lo estás intuyendo hay qué cosa a ver por favor dímelo cristian muy bien muy bien qué son chicos díganmelo por favor ahí está yanela por favor qué son muy bien son electrones profesor en este parte de la pila donde dice menos hay electrones cuantos profesor cuando crees habla te doy alternativas 10 100 mil un millón 10 millones o 100 millones habla claro que sí ninguna de las anteriores profesor no hay ninguno cual ningún hay una cantidad enorme chicos una cantidad recontra enorme de electrones está bien entonces esta esta parte de la pila se caracteriza por tener una enorme cantidad de electrones o sea se puede decir que está cargado negativamente ah ya 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 sé que estás pensando ya profesor facilísimo pues entonces esta parte positiva ya me lo dijo ya me dijo la respuesta pues claro en esta parte positiva de la pila profesor ya sé qué va a decir ya muy bien excelente lo tienes lo tienes en la boca dime 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 la respuesta profesor hay un montón de aquí no electrones sino protones a ver quién me dice si se está bien no profesor el que se acomoda dice no porque por no por decir no no chicos en sí no hay electrones y protones está bien los componentes los digamos las partículas que existen en sí ya son los electrones ya ahora hay sí digamos partículas cargadas positivamente entonces existe digamos físicamente existen los protones se podría decir que en la imaginación o en el análisis está bien lo que sí existe como le dije son partículas moléculas cargadas positivamente positivamente como así por así decirlo chicos ya está cargado positivamente porque si tú comparas digamos la cantidad de electrones que hay aquí con la cantidad de electrones porque aquí también hay electrones porque aquí también hay electrones ah aquí hay ausencia de electrones hay un montón de huequitos hay un montón de huecos un montón un montón un montón un montón chicos por lo tanto al tener una ausencia de electrones se dice que está cargado positivamente no es que hayan protones está bien hay ausencia de electrones es algo nuevo verdad sí y así es justamente el concepto de lo que es las cargas de una pila ya esto pasa digamos no solamente con la pila no sino que con diferentes con diferentes formas de digamos de con diferentes dispositivos que proveen energía no por ejemplo ah profesor esta es una pila muy bien desde las pilas más pequeñas hasta las pilas más grandes profesor que es eso es un monstruo sí sí prácticamente se podría decir que esta es una batería de de no moto no sí que lo utilizo también para algunos prototipos de robótica está bien obviamente la cantidad de energía sí en este caso voltaje que te ofrece una pila no no es lo mismo el voltaje la energía la corriente que luego te voy a explicar que te ofrece este componente está bien entonces bien ya sabes ya más o menos cómo es que se distribuyen las cargas en una pila sí no está de más ahorita darte el valor sí de la energía ya no le vas a llamar energía yo le llamo energía porque estamos como que intuyendo que tiene una energía son electrones bien lo que vamos a llamar chicos es así la pila tiene tú lo vas a revisar la pila vamos a ver acá vamos a ver vas a revisar la pila y no sé si se note creo que no dice ahí al lado de las 3 A dice 1.5 1.5 B V eso significa el voltaje sí es la cantidad de voltaje que contiene la pila está bien la batería muy bien profesor entonces esta pila la energía que contiene la pila se mide en qué en en voltaje está bien en voltaje o sea profesor las pilas que nos he enseñado tienen diferentes voltajes así es así es en este caso la pila pequeña normalmente tiene normalmente casi siempre tiene 1.5 voltios está bien hay pilas que tienen pues 3 voltios otras que tienen 5 voltios otras que tienen 12 voltios como la batería grande que te he enseñado sí normalmente las baterías de las motos y los carros tienen este voltaje 12 voltios está bien hay baterías también que tienen perdón 24 voltios está bien cuando ya supera chicos cuando ya superas los 30 voltios ya cuando estás interactuando con baterías que superan los 30 voltios ya es un poco peligroso está bien o sea a qué voy hay que tocar los polvos de una pila en sí no te hacen daño ahí cierra la corriente que ni la sientes quizás está bien igual acá tengo un positivo tengo un negativo no me va a pasar está bien no me va a pasar porque la corriente que se genera es mínima pero cuando ya interactúo con circuitos o perdón con pilas las cuales proveen 24 30 voltios hay que tener un especial cuidado está bien hay que tener un especial cuidado mucho menos cruces los polos o sea el polo positivo y el polo negativo de por sí si tú unes este un cable uniendo el positivo y el negativo de una pilita va a salir un tanto una chispita ¿sí? y te voy a explicar luego por qué si por ahora ten cuidado no lo vayas a hacer no estás experimentando sin saberlo ¿sí? bien entonces otro nombre que quizás encuentres en el internet para lo que es el voltaje es te lo digo acá diferencia diferencia de potencial y este nombre como que ayuda un poco más a entender o sea ¿a qué voy? es que hay una diferencia ¿sí? tanto de aquí de esta parte en esta ¿diferencia de qué profesor? de electrones pues acá hay una mayor abajo hay una mayor cantidad de electrones y arriba hay una menor cantidad de electrones es justamente por eso se llama la diferencia de potencial ¿está bien? hay una mayor potencia abajo y una menor potencia arriba por así decirlo ¿está bien? eso es bien bien chicos entonces a ver a ver seguimos te dije que ya está con respecto a lo que es la batería ¿está listo? había otro componente bastante bonito que se llama habla lo dije resist resistencia ¿verdad? sí resistencia muy bien muy bien yo tengo que tenía en la universidad un compañero que se olvidaba desde los conceptos hasta más grandes me acuerdo que se olvidaban de de cómo digamos formar los circuitos o digamos escoger el tipo de resistencias en los circuitos ojalá chicos que esto digamos que voy a explicar que es en base justamente a la experiencia pues la puedas tú captar así de inmediato ¿ya? vamos a hacer bastante ejercicio sobre resistencia voltaje pilas y todo bien seguimos la resistencia simplemente es un componente el cual se resiste al paso de los electrones ah ya 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 mira más o menos es así digamos si es que vemos esto con digamos ¿no? una lupa digamos un pequeño trozo de lo que es la resistencia ¿no? más o menos va a ser así perdón un pequeño trozo no o sea equivocado si vemos una sección ¿sí? una sección interna de lo que es la resistencia sería más o menos así ¿está bien? es así es una especie bastante es un componente rugoso por dentro ¿sí? donde los electrones cuando empiezan a fluir se topan justamente con esta pila con estos obstáculos no pasan de manera correcta profesor no entiendo muy bien lo que pasa es esto es que te voy a enseñar que hay componentes hay materiales donde el electrón pasa con normalidad sin problemas nadie se pone a su paso ejemplo ¿cuáles son esos materiales? claro que sí son los cables profesor entonces por los cables el electrón pasa sin problemas así es los cables ¿de qué material pueden ser? de principalmente cobre profesor ¿puede ser plata? claro que sí muy bien profesor ¿puede ser oro? claro que sí mucho mejor y profesor a ver ¿puede ser oro? claro que sí inclusive en el oro fluye mejor los electrones van más rápido la energía llega más rápido donde quiere llegar profesor ¿y por qué no tenemos cables de oro? imagínate tener cables de oro en nuestras calles ¿no? todos los choros estuvieran cortando cables y llevando el oro a su casa no pues está bien sabemos que el oro es un gran conductor de electrones los electrones fluyen muy bien ahí pero digamos por una cuestión digamos económica y una cuestión de no tener problemas con los amigos de lo ajeno se hicieron desde hace mucho tiempo ya con el material cobre bueno en realidad es una aleación de cobre a veces lo 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 combinan con bronce aluminio pero básicamente contiene cobre ¿está bien? listo bien chicos otro componente súper súper bonito que es el LED ¿está bien? ahí chicos acá me olvidaba algo ¿no? aquí en cada componente te lo voy a te lo voy a nombrar de una vez ¿sí? hay que tener en cuenta ¿sí? este es su digamos su aspecto físico y su aspecto digamos electrónico para que ya de alguna manera tengas idea de cómo se dibuja en un circuito su aspecto electrónico es este pila una raya para el positivo y una raya pequeña para el negativo ¿está bien? así lo vamos a ver en los circuitos ¿está bien? la resistencia de manera similar no, no, no tiene un aspecto diferente en lo que es simbología físicamente es así ya bien pero en lo que es simbología electrónica una resistencia tiene este aspecto cada vez que tú veas estas rayitas ¿sí? se van a referir a una resistencia fíjate aquí la pila tiene positivo y negativo la resistencia no ¿está bien? no tiene un positivo y negativo o sea puedo conectarnos como sea en un circuito así es dame a tu like muy bien tenemos el LED ¿ya? donde acuérdate la pata más grande es el positivo y la pata más pequeña el negativo excelente profesor y su simbología muy bien te lo enseño es simplemente un triangulito ¿sí? con una raya ¿ya? una raya donde ¿sí? la raíz te indica el negativo ¿ya? la raíz te indica el negativo y la otra parte de la base del triangulito es el positivo este es un LED ¿sí? este es un LED es un LED ahora LED significa y esto grábatelo porque te lo voy a tomar en la práctica en la tarea LED significa light de luz emiting de emisor diode light emiting diode o sea diode ¿qué significa profesor? diodo diodo es un componente electrónico el cual se divide en muchos tipos de diodos este es un diodo especial es un diodo emisor de luz no todos los diodos emiten luz ¿está bien? no todos los diodos emiten fotones ajá interesante este componente chicos hace lo siguiente le llega energía eléctrica y lo transforma adivina en qué en luz profesor claro pero a partir de ahora no digas luz todavía no digas luz di fotones cuando veas el foco de tu casa y dile mamá ¿qué sale del foco? y tu mamá te va a decir luz hijito pregúntale a tu hermana a tu primo a tu papá te van a decir lo mismo no 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 en el colegio me enseñaron mamá que la palabra técnica es fotones ¿sí? de todos los digamos componentes que emiten luz esa luz son partículas llamadas fotones así que este led en especial hace ¿qué cosa? recibe energía eléctrica ¿sí? y la transforma en fotones ¿sí? ¿de acuerdo? excelente ¿sí? y justamente parte de su simbología hace eso ¿no? le llega energía eléctrica y para decir que está emitiendo cierta luz se le pone dos flechitas ¿está bien? le llega energía eléctrica y la transforma en fotón esa es su simbología total ¿ya? bien entonces acuérdate led que significa light emiting diode diodo emisor de luz sino que es su sigla en inglés ¿está bien? voy a ponerlo acá diodo diodo emisor muy bien de de luz ¿sí? excelente se acabó muy bien chicos a ver entonces vamos a ver bien chicos entonces tenemos aquí un último componente ya que pues es ¿qué dije? era un pulsador excelente un pulsador ¿qué va a hacer el pulsador profesor? ah bien bien no te preocupes te voy a un adelanto de la próxima clase ¿está bien? el pulsador simplemente permite el paso de electrones el pulsador simplemente chicos ¿sabes qué cosa es? es el interruptor que tienes en la pared de tu casa para encender el foco eso es nada más tú al darle click ¿no? haces que tu foco se prenda ¿sí? ¿qué hace? ¿qué provoca el click? provoca que fluyan electrones por el material ¿qué material? el cobre ¿está bien? te lo voy a graficar chicos te lo voy a graficar para que tengas idea ¿está bien? mira para que tengas idea de lo que vamos a hacer la próxima clase por ahora solamente reconocimiento ¿está bien? solamente reconocimiento entonces tenemos aquí primero te dije ¿no? tenemos vamos vamos a dibujarlo bien y ahora sí tenemos aquí primero que nada a nuestra amiga la batería ¿sí? excelente luego de la batería profesor podemos conectar ¿sí? podemos conectar directamente podemos conectar directamente ¿qué cosa? un LED ¿sí? un LED que tiene esta forma excelente acuérdate que este era con dos rayitas indicando que pues salen fotones de este diodo ¿sí? la pila si acuérdate que esta barra grande indicaba el más y la barra pequeña el menos ¿el LED prende una vez conectado a la batería? ¿sí? ¿sí? ¿prende? ¿haz la prueba? bueno cuando tengamos los componentes vas a hacer la prueba y te voy a enseñar sin componentes también vamos a hacer la prueba chico no te preocupes no te emociones ¿está bien? ahora acá hay un problema ¿ya? y ojo el LED no lo hemos conectado de cualquier manera el LED tiene un positivo y tiene un negativo y estamos respetando eso mira positivo con positivo y negativo con negativo ajá ya date cuenta ese detalle ¿ah? por favor ¿sí? hay que respetar eso profesor me he hablado de dos componentes más los cuales no los está poniendo acá claro no los he puesto ¿ya? pero yo sé que tú sabes quizás por otras en otros lados ¿ya? y lo vamos a ubicar acá vamos a ver tenemos al siguiente a ver tenemos a la resistencia ¿está bien? porque si tú conectas y conectamos de frente el LED a la pila el LED se puede dañar ¿sí? el LED puede prender sí puede prender un segundo dos segundos un minuto tres minutos diez minutos una hora un día pero el LED va a terminar malograndos ¿está bien? puede terminar malograndos el tiempo de vida cuando conectamos de frente un LED a una batería se acorta ¿está bien? tiene que haber un componente que proteja ¿y cómo se llama ese componente? resistencia o sea digamos ¿no? los electrones chicos los electrones empiezan a fluir ¿no? ¿sí? los electrones empiezan a hacer su recorrido ¿no? cuando detectan un componente pues que requiere de esa carga eléctrica en este caso el LED y los electrones emprenden su recorrido un montón de electrones van hacia el LED bien 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 a ver vamos a dibujarlo mejor así disculpen vamos a dibujarlo así más bonito vamos a poner la resistencia aquí perdón vamos a poner la resistencia acá para que se pueda entender mejor ¿ya? bien entonces la resistencia la dibujamos acá ¿sí? y los electrones empiezan emprenden su paso y se encuentran con la resistencia esta resistencia le dice oigan electrones por acá no pueden pasar con normalidad acá solamente me pasan algunos y listo dicho y hecho la carga eléctrica se disminuye ¿no? y el LED queda protegido ¿está bien? queda protegido el LED ¿ya? bien entonces digamos acá falta un componente más ¿sí? fue el último componente que te nombré y que justamente va a condicionar nuestro circuito o sea lo va a hacer entre comillas automático ¿ya? ¿cuál es profesor? el pulsador claro que sí muy bien mira, mira, mira pasa lo siguiente chicos ¿está bien? cuando el electrón viaja cuando el electrón emprende su recorrido ¿está bien? ¿sí? listo se encuentra con la resistencia se encuentra o sea la velocidad con la que pasan los electrones es bien rápida ¿no? se encuentra con el LED pero el electrón quiere terminar su recorrido para poder encender el componente el electrón ha tenido que llegar a su destino final en este caso al polo positivo y si no llega ya fue ya no enciende nada está de más entonces tiene que llegar ahora imagínate que simplemente que esto fuese vamos a hacerlo así imagínate que esto sea un cable ¿está bien? imagínate que esto sea un cable ¿no? los electrones van a fluir normalmente y van a llegar a su destino final y finalmente el LED va a encender excelente pero imagínate que pues no haya el cable esté roto por aquí ah profesor los electrones se van a ver con un vacío los electrones ya no van a fluir se corta el fluido eléctrico ¿está bien? entonces los electrones no llegan a su destino final y pues el diodo no enciende ya fue ¿cómo condicionamos esto profesor? ah por eso están los los pulsadores los interruptores ¿está bien? esto es mira cuando apretamos ahorita está abierto y los electrones no pasan pero cuando decidimos apretar ¿no? este botón del pulsador pues aquí se genera un puente y los electrones ¿no? encuentran como les dije un puente para poder llegar a su destino final llegan a su destino final se genera la diferencia de potencial y pues el led se enciende es así el funcionamiento del pulsador chicos ¿está bien? tenemos cuatro componentes básicos que hemos estudiado hoy día una es la pila ¿está bien? ¿sí? la fuente de voltaje ya tenemos también a la resistencia ¿sí? al led ¿está bien? y al pulsador ¿está bien? bien chicos por ahora ¿no? yo deseo que simplemente reconozcas ¿está bien? en la práctica en la tareita que te voy a dejar pues simplemente va a ser de reconocimiento y pues algunas preguntas que quizás tengas que buscar en internet pero básicamente lo que hemos estudiado hoy ¿ya chicos? bien conmigo será hasta la próxima chicos cuídense ¿sí?